Palo Jerez es una empresa con 40 años de experiencia dedicada a la fabricación de calzados a medida. Aquí podrá encontrar gran variedad de zapatos 100% de cuero fino e importados acorde a sus necesidades específicas, como zapatos finos, botas de montar, botas vaqueras y zapatos ortopédicos. Somos especialistas en cuero de reptiles y contamos con una gran variedad de hormas y números grandes. Puede encontrarnos en Madrid 1898 Santiago o al teléfono 2-555-1328 o al 9355-9913.